La Sala Regional del Tribunal Electoral resolvió invalidar el proceso de selección interna que Morena llevó a cabo para designar a los precandidatos y candidatos a las diputaciones locales. El movimiento Teachers Haciendo Camino solicitó al gobierno del estado se les apoye para contar con fondos de retiro. Dio inicio el debate en torno a la reforma laboral, teniendo como ejes centrales la discusión sobre la libertad y la democracia sindical. Alfonso Durazo entregó al Senado de la República un paquete de cuatro iniciativas de leyes reglamentarias para la Guardia Nacional. Se registró un terremoto de magnitud 6.1 que golpeó la isla de Miyako en Japón. Donald Trump dijo que el negocio de las drogas ha crecido en un 50% en Colombia desde que Iván Duque llegó al poder en 2018. Con el propósito de prevenir el spam, Twitter redujo de 1,000 a 400 el número de cuentas que un usuario puede seguir en un mismo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!